El pasado viernes, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal capturaron a Sandra Rubio, Miriam Raudales y Reina Carvajal, dos ex empleadas y una actual servidora del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, INJUPEM, por supuestos delitos de fraude y estafa a lo interno de dicha institución. Se trata de una acusación que ha hecho efectiva la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública contra estas tres personas por delitos de estafa, fraude y delito financiero. Evidentemente, después de la acusación y su posterior captura, fueron presentados al juzgado competente donde se le dictó detención judicial. Hay otras denuncias contra personal del INJUPEM que están siendo del conocimiento del Ministerio Público y pues con ello no concluyen las averiguaciones que se hacen. Autoridades del INJUPEM confirmaron que se siguen ocho líneas de investigación de empleados que aparentemente realizaban préstamos ficticios, lo que les permitió apropiarse de miles y miles de dólares. En apenas un periodo de aproximadamente un mes y unos días, encontramos ocho casos más. Entonces, seguimos revisando para atrás porque si ocho casos en prácticamente seis semanas, imagínense que una de las personas, como lo he dicho yo por los medios, tenía 13 años de trabajar en el INJUPEM. Entonces, estamos obligados a investigar, a detectar a través del sistema y a verificar todos los casos de reingresos que se dieron. Como parte de la lucha contra la corrupción, el Instituto cuenta con un programa informático que ayudará a identificar fácilmente hechos irregulares. Todas las personas que están dentro del Instituto como empleados tienen sus passwords, tienen sus máquinas asignadas y en estas se guardan también bitácoras personales, bitácoras de que la persona se conecta al sistema hasta que esta ha dejado de elaborar día con día. Esas máquinas también están bajo custodia esperando que se haga una auditoría forense y en lo que revele la auditoría forense va a servir de apoyo también para documentar los expedientes. El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos recibe mensualmente al menos 35 millones de dólares por concepto de aportaciones de los afiliados. Desde Tegucigal, Ponduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen.